¡Hola! Soy el gatito peludito. ¡Miau! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? ¡Muy bien! ¡Qué alegría saber que estés muy bien! ¡Gracias a Dios! ¡Eso es bueno! ¡Y dime! ¿Cuántos añitos tienes? ¡Oh! ¡Ya eres bastante grande! ¡Muy bien! ¡Te gustaría que ser mi amiguito! ¡Gracias por aceptar ser tu mejor amigo! ¡Me da mucha emoción! ¡Miau! 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 ¡Excelente! Y dime, ¿te gustan los gatitos? O cuéntame si tienes gatitos en tu casita o tu lindo hogar. ¡Muy bien! ¡Me da mucho gusto que te gusten! También necesitan un hogar donde lo quieran mucho y sean felices. ¡Así es! ¡Y dime! ¡Te gusta jugar, por cierto! ¿Y cómo están tus papitos? ¡Oh! ¡Es súper divertido ese juego! ¡Y me da mucha alegría que tus papitos estén bien! ¡Y cómo te estás portando tú con ellos! ¡Excelente! ¡Tus padres orgullosos y felices deben estar de tener un retoño tan guapo, inteligente y responsable! ¡Bueno! ¡Me tengo que ir! ¡Cuídate! ¡Saludos a tus papis! ¡Un abrazo de oso! ¡Miau! 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 ¡Miau!